...de la nueva mayoría y que hoy día promueve Michelle Bachelet. He dicho. Muchas gracias, diputado Daniel Núñez. Tiene la palabra el diputado Giorgio Jackson. Muchas gracias, presidente, por su intermedio de saludar al ministro de Educación, por su presencia en esta tan importante sesión, donde revisamos un informe que constata varios de los más graves problemas del actual sistema de educación superior. Un sistema desregulado, un sistema con muy poco financiamiento público y un sistema que está haciendo aguas por varios temas. La expansión del ámbito privado y la despreocupación del Estado por sus instituciones de educación superior es un ámbito que se toca, así como la entrega de recursos del Estado o avalados por el Estado a privados, sin control y sin que se contemplen instituciones fiscalizadoras que supervisen el uso de estos fondos, ni la calidad de las instituciones beneficiadas, el sobreendeudamiento de los estudiantes, el lucro y otros temas. Pero también propone modificaciones legales y atribuye responsabilidades. Ahora bien, más allá del informe, el cual fue detallado en una presentación por el diputado Venegas, el cual me imagino que todos tuvimos la oportunidad de conocer, según el programa del Gobierno actual, y por eso la importancia de la presencia del Ministro en esta sesión, además de terminar con el lucro en la educación, se establecería como principio la gratuidad universal en educación, en todos sus niveles. Adicionalmente, se pone énfasis en que esta debe ser de calidad. Quisiera manifestar un par de preocupaciones que surgen a partir del tremendo desafío que implica cumplir con estos objetivos, terminar con el lucro, tener educación de calidad y que esta sea gratuita de manera universal, a partir de los antecedentes existentes, incluidos los que están en el presente informe. Con respecto al lucro, no solo los antecedentes del informe, sino también aquellos del Consejo Nacional de Educación, últimamente expuestos, también los de la Fiscalía y los de investigaciones periodísticas previas son abundantes. Lo que fue un secreto a voces, hoy es un escándalo. Ya sabemos cómo opera esta vulnerabilidad al espíritu de la ley, a través de traspasos a empresas relacionadas, tanto inmobiliarias como de otros servicios, y otras maneras que se vulnera el espíritu de la ley. Lo peor es que este afán de lucro logró corromper el débil sistema de acreditación para poder obtener fondos del crédito con aval del Estado. Ya cayó la Universidad del Mar, y vemos cómo hoy día miles de estudiantes y sus familias se ven desesperanzados frente a esta negligencia del Estado y a este abuso de los privados. Ya le quitaron la acreditación a la Universidad de las Américas, la cual sometió a familias a la incertidumbre de no saber qué va a pasar con su educación. Esta última, junto a la Universidad Andrés Bello, están en la mirada del Consejo Nacional de Educación por Traspasos a la Internacional Loret, que dicho sea de paso, se tranza en la bolsa más grande de Estados Unidos. Cada vez que hay una transacción de Loret Inc. Education, se ríen en la cara de nuestra institucionalidad, al nosotros pensar que esa es una institución sin fines de lucro. Las universidades privadas creadas después del año 1981 tienen en promedio aranceles más altos que las tradicionales, mientras que estas últimas generan cerca del 80% de la investigación. ¿Alguien podrá explicar cómo sucede eso? Yo creo que el lucro es una buena pista. ¿Hasta cuándo la institucionalidad chilena seguirá haciendo el ridículo frente a una verdad tan grande como que hoy día hay universidades que lucran? Es momento que se detengan estos abusos y estas mentiras, porque ya fueron muchos miles los engañados. Ahora bien, cabe preguntarse, ¿qué haremos cuando logremos comprobar los casos de lucro existentes? Esa pregunta es importante, tanto para el ministro como para esta corporación, porque debemos abocarnos a proteger el derecho de evacuación que tienen aquellos estudiantes que lamentablemente pusieron su confianza y su esperanza en instituciones que los querían engañar. Ahora, con respecto a la calidad, hoy existen universidades que reemplazaron la selección académica por la selección socioeconómica, como lo hemos visto en escándalos por los medios de comunicación en los últimos días. Existe una oferta completamente desregulada en un sector donde la urgencia es maximizar utilidades con su consiguiente publicidad instrumental. Construye una falsa esperanza para los estudiantes y sus familias, lo que se ve constatado cuando un 60% de los egresados no logra encontrar empleo en aquellos que estudiaron. Son estas mismas universidades las que no tienen plantas docentes, sino que hay profesores taxis, que además vulneran la estabilidad y la seguridad que puedan tener docentes universitarios. Son las mismas las universidades que poseen altas tasas de deserción y podríamos seguir y seguir en cuanto a los temas que afectan a la calidad de estas instituciones. Quisiera que los que defiendan o han defendido el lucro de una educación superior, diputados de la Alianza, también algunos presentes en la nueva mayoría, que pudieran mostrarnos datos sobre universidades que lucren en el mundo y que se encuentren en algún ranking internacional. Es más, la tendencia internacional está en terminar con ella o en demostrar que están generando abusos en estos llamados cuasimercados. Ahora, con respecto a la gratuidad, quisiera poner especial énfasis en esta materia. ¿Cómo vamos a abrir la llave de recursos públicos provenientes de todas y todos los contribuyentes a las instituciones que, en medio de cuestionamientos e investigaciones sobre su proceder ilegal, no garantizan la integridad de sus proyectos educativos? Por eso me llama la atención y también quisiera, por su intermedio, presidente, pedirle al ministro que pudieran aclarar qué tipo de instituciones van a poder acceder a esa gratuidad. No podemos poner la carreta delante de los bueyes, por lo que es necesario avanzar en la identificación concreta y veraz de aquellas universidades inescrupulosas cuyos dueños, en contra del espíritu de la ley, reciben retorno por su inversión de capital. Luego hay que tomar las medidas correspondientes, exigir compensación para las familias perjudicadas por parte de los empresarios y que el Estado pueda garantizarle la continuidad de estudios a todos aquellos que fueron vulnerados en su derecho. Luego, tenemos que certificar aquellas instituciones que sí pueden proveer de este derecho, de este derecho a una educación de calidad sin fines de lucro. Y recién, cuando se haga este esfuerzo fiscalizador y reparador, podremos dotar de una nueva legislación que permite incorporar con mayores grados de confianza pública que el uso de los recursos públicos, recursos de todos los contribuyentes chilenos y extranjeros no irán a pagar, no irán a parar en lucro ilegal. Es por esto que quiero proponer que al momento de avanzar en gratuidad ésta se haga con prioridad en las universidades estatales y en aquellas, con énfasis en aquellas de carácter regional, con financiamiento a las instituciones, incluyendo financiamiento importante a aquellas universidades que aportan con un rol público, que no son estatales, como las privadas tradicionales y aquellas privadas que no han sido sujetas a investigaciones o acusaciones de fiscalía junto con sus estudiantes. Pero por ningún motivo, bajo ninguna circunstancia, entregar recursos, directa o indirectamente, a aquellas universidades que están siendo investigadas, ni tampoco financiamiento estudiantil para los procesos de admisión en los años venideros, porque no tenemos la certeza de que esas universidades que están siendo investigadas estén entregando educación, no sólo de calidad, sino sin fines de lucro. El día 19 de julio del año 2012, tengo que reconocer que sentí vergüenza por la decisión adoptada por esta corporación al rechazarse el informe del lucro 1, o conocido como el informe del lucro 1. Hoy, gracias a la voluntad del pueblo de Chile, la configuración de esta corporación es distinta. Gracias a las movilizaciones que han habido durante los últimos años, se ha mandatado a esta corporación, y me imagino que a cada uno de nosotros, a revertir muchas de las injusticias que han existido en materia educacional. Por lo mismo, tenemos la oportunidad de que hoy se pueda aprobar este importante informe que pone sólo en constatación una verdad, una verdad que hoy día es inescrupulosa, una verdad que hoy día se silencia, pero que tenemos que aceptar como primer paso para terminar con el lucro en la educación que afecta no sólo la calidad, sino también el correcto desempeño y desarrollo de nuestro sistema de educación superior. Muchas gracias, Presidente. Gracias.